La Plaza Los Fundadores también se encuentra y seguramente usted ya la vio que vive aquí en Guadalajara pero para todos nuestros amigos que son tan amables de vernos a través de Sky en el 144 en toda la República y sur de Estados Unidos pues les decimos que esta estatua, este monumento corresponde a Beatriz Hernández y fue erigido en el año 86 por el ayuntamiento correspondiente a esas fechas del 86 al 88 pero quien fue Beatriz Hernández, bueno pues la historia dice que fue la mujer que empujó definitivamente para que aquí en este sitio se asentara definitivamente la ciudad de Guadalajara, los orígenes de la ciudad de Guadalajara y aquí hay una placa que reza a porfía de mujer, la iracunda Doña Beatriz Hernández se hizo el último y definitivo asiento de esta Guadalajara Doña Beatriz toda resuelta y atrevida gritó, señores el rey es mi gallo y soy del parecer que nos pasemos a Valle de Atemajac era Doña Beatriz mujer intrépida y desenvuelta, esposa de Juan Sánchez de Olea mucho se distinguió por su arrojo y acometividad y que después fue prominente vecina de esta ciudad y algunos historiadores dicen que no existió Beatriz Hernández pero pues aquí tenemos este recuerdo que estamos presentando a ustedes en este programa especial con motivo del 467 aniversario de la ciudad de Guadalajara Gracias, gracias Gracias.